No me van a bajar de acá, yo me siento muy bien Nada de problemas que solo interrumpen mi tranquilo ser No me van a bajar de acá, yo me siento muy bien Nada de problemas que solo interrumpen mi tranquilo ser Con mis queridos solo estaré, para divertirme y te mostraré Que esta vida no se acaba, disfruta la voz también Con mis queridos solo estaré, para divertirme y te mostraré Que esta vida no se acaba, disfruta la voz también Con mis queridos solo estaré, para divertirme y te mostraré Que esta vida no se acaba, disfruta la voz también No me van a bajar de acá No me van a bajar No me van a bajar de acá 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 Gracias.